¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Están dispuestos a abordar con nosotros este programa? ¿A inmerterse directamente, inmersionarse, lo que haga falta en el mundo natural? Esperamos que sí. Nosotros estamos con el doctor Sánchez Grima. Doctor, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Está usted inmerso en el mundo natural? A fondo, desde que nací. Experto, especialista en traumatología, medicina biológica y psicosomática meditación. Ya saben ustedes que tienen un número de teléfono que irá saliendo a lo largo del programa, al que pueden llamar para ir haciendo sus consultas y que los productos que se recomiendan son productos naturales que se pueden, tanto de nervularios como parafarmacias, como las parafarmacias del mundo natural. En cualquier caso, tú lo que recomiendas es siempre productos naturales. Y biológicos. Y biológicos. Otro día hablaremos sobre eso. ¿Rápidamente un apunte sobre biológicos? Porque natural puede ser un veneno de serpiente. Sí. Pero no es biológico para el ser humano. No, desde luego. Entonces tenemos que buscar productos o hábitos que sean bio de la vida y lógicos. Que sigan la naturaleza biológica de nuestra naturaleza humana, como ser y como humano. Es muy importante. Estupendo. Es importante dentro de este mundo natural. Recordamos que el mundo natural tiene parafarmacias tanto en Madrid, que hay Escosura y Alcalá, como en Valencia, ahí al lado de la Plaza de España, en la Gran Vía Ramón y Cajal 25. Y tenemos desde Castellón, nos ha llamado María. María, bienvenida al programa. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Hola. Cuéntanos. Yo, por el sistema nervioso, muy descompensado. Me duele ahí una pierna a través de un accidente que tuve. Siempre voy a acelerar, acelerar, acelerar. Caramba. Y, María, acelerada, ¿qué tiene que ver el accidente con el acelere que tiene? ¿Qué significa? ¿Por qué lo relaciona? Porque me duele ahí, bueno, no me duele dolor, dolor, dolor. Es un malestar ahí en la parte de la cadera, abajo. La cadera. ¿El glúteo o por delante, cerca de la ingle o en el lateral? No, lo mismo es que pasa para el límite que en el glúteo, ahí abajo de la caja del culo. Vale. ¿Ha tenido usted algún problema? ¿El accidente fue de coche? Sí. ¿Tuvo alguna fractura en esa zona o en la zona lumbar? Es que a mí me hicieron el collarín, nada más, cuando fui a urgencia. Vale, del cuello. Pero a mí me sacaron una protusión, una protusión múltiple, algo de eso. No sé si me explico. En la columna cervical tiene protusiones, ¿de acuerdo? No, 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 ahí en la cadera está. En la cadera protusiones no hay, lo que puede haber es una artritis. Lo que puede tener protusiones es en la columna lumbar. A mí me dieron la doctora, me hicieron una resonancia, que tenía una protusión. Eso es. Que no se ha formado una hemia todavía, pero que... Vale, entonces en la columna. Usted tiene problemas, por eso decía que se ha tenido problemas de columna. Y ahí está el problema. Sí. Vale, entonces la cuestión está, lógicamente, había que estudiarle la columna un poquito más, quizás a nivel de osteopatía. O sea, que si usted tiene algún quiropracta o un osteópata de confianza, tiene que empezar por ahí. Un estudio anatómico, ¿de acuerdo? No, además de la resonancia que le han hecho, que está perfecto, ¿bien? Para apoyarle en esa sintomatología que tiene a nivel de la columna lumbar que le repercute en la cadera, ¿de acuerdo? Tiene que intentar, apunte, tomar un... por favor, apunte para tomar unos sobres de colacel. Colacel. Al querer hacerle apunte. Apúntelo porque le va a apoyar un poco la regeneración de esos discos y que para que le sujeten un poquito más esas tendencias herniarias que tiene y a ver si puede sujetarlo un poquito más. Pero es que estoy trabajando y voy a coger un papel. Venga, pues coja el papel y apuntes el colacel como soporte para este sistema de tipo fibras y de colágeno importante para el núcleo dentro de las vértebras. ¿De acuerdo? ¿Lo ha apuntado ya? No, 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 no. Esperes, esperes. Me tengo un papel, me apunta esto que yo te voy a decir. Un papel. Un papel. Nuestro reino por un papel. Exacto. Es que estoy en el sitio de trabajo. Bueno, tiene que estar preparada. Y estoy tomando medicación, eso no importa. ¿Qué medicación toma, por favor? El anaframin de 10 y tranquimacin. Vale, pero todo esto es por el dolor. ¿Eh? Usted está nerviosa por el dolor. Claro, porque me va a caer en la molestia. No, hay que resolver el problema de su cadera y el problema de su columna. Y entonces usted no tendrá que tomar sedaciones ni ansiolíticos. Claro. Lo suyo es quitarle el problema, no atontarla. Ya. ¿De acuerdo? Bien. Eso es el último extremo. Me entonces apunte, por favor. Colacel. 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 Cel con dos L's. A ver, explícáselo a usted, a mi compañero. A ver, se nos va a poner todo el trabajo. Esperemos que le sirva también a su compañero y que aprenda. A ver. Hola, buenos días. Buenos días. Mire, apunte, por favor, este producto. Se llama Colacel. Colacel. ¿Colacel? Con dos L's al final. Colacel. Del laboratorio Mundo Natural, que vienen sobres. Mundo Natural, que vienen sobres. Y se toma un sobre por la mañana y otro por la noche. Al menos dos meses. ¿Bien? ¿Tomó nota? Sí. Sí. Vale. Y luego también un producto que se llama Tendi Fin. Perdón, Tendi Plus. Porque quiero que sea un poco más potente. Tendi Plus. Tendi Plus. Sí, como de tendón. Porque está afectando un poquito a esa zona muscular. Tendi Plus. Que se tome una capsulita por la mañana y otra por la noche. Junto con el sobre. Muy bien. Vale, con estos dos productos. Sí. Yo le recomendaría también otro producto que se llama Calm. Apúntelo, por favor. Como Calma, pero sin la A. Calm. Cal. 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 Cal Plus también. Plus. O sea, Cal Plus, ¿no? Exacto. Cal Plus. ¿Vale? Para que a ver si puede ir bajando su dependencia de los ansiolíticos que está tomando. ¿De acuerdo? Eso que se tome, que se tome uno por la noche. ¿Uno por la noche? Exactamente. Aunque sea de fondo uno por la noche y lo va a ir bien. ¿De acuerdo? ¿Y eso es un derecho que lo puede encontrar? ¿El mundo natural? De laboratorio Mundo Natural. Sí. Para farmacias y herbolarios. ¿La farmacia es igual a la farmacia? Para farmacias. En para farmacias y herbolarios. Para farmacias. Para farmacias y herbolarios, sí. Vale. Si no, tiene un número que es el 91, 445, 445, 445, 31, 45, 45, exacto. Estupendo. Pues ya tiene ahí un inicio importante para ver si a María la podemos ayudar. ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo. Que tenga buen día, ¿eh? No se vaya, no se vaya. No, no, que se ponga ella ahora ya y nos despedimos de ella. ¿Doctor? Sí, dígame, María. ¿Y eso lo tomo y con lo otro también? De momento con lo otro también. Y en cuanto usted vaya mejor, ¿de acuerdo? No se olvide, por favor, de hacer técnicas de osteopatía. ¿Osteopatía? ¿Y eso qué es? Pues eso, mire usted a un consultorio de tipo naturista, en su zona, que sea osteopatía o quiropraxia. Que coloca los huesos. Ah, vale, vale. Pero es muy importante que lo haga. ¿De acuerdo, María? Vale, entonces esto, ¿dónde lo encuentro? ¿En este...? ¿En este? ¿En este castellón? Para farmacias, herbolarios y también en el teléfono que le hemos dado a su compañero. Ah, vale, venga. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. ¿Lo llamo otra vez o puede? Sí, sí, por supuesto. Llame cuando necesite. Ojalá que me llame para decirme que está mejor. Que está, claro. Es lo que deseamos todos. ¿A qué teléfono? ¿A este? A este teléfono. A ese mismo que ha llamado, sí. Al mismo que ha llamado, vale. Exacto. Gracias. Gracias. Gracias a María por su llamada. Y tenemos ahora desde Madrid a Joaquina. Joaquina, bienvenida al programa. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Hola, cuéntenos. Buenos días, Joaquina. Pues es que hace ya un tiempo que tengo problema de candidiasis vaginal y bueno, la verdad que es que es muy pesado y no sé, quería ver si el doctor tiene algún remedio para ello. Vale. Joaquina, eso consiste en que sus defensas están un poquito más bajas a nivel intestinal e incluso a nivel general. ¿Ha padecido muchas cosas de garganta o de intestino? De intestino no, pero de garganta sí, solo de vez en cuando tener fanigitis. Eso es, por eso digo que eso está conectado con el sistema linfático. Bien. Entonces, aparte de una alimentación, en lo cual les recomiendo que no tome nada de ácidos, el tomate frito, el café, que tome, por ejemplo, también naranja, eso le va... Que no lo tomen, tomate ni café. Exactamente, ni naranja, ni mandarina, ni pomelo. Pues mira, el que de tomate me encanta, el café también, las naranjas también. Sí, a los drogadictos les encantan las drogas, pero como que no es lo mejor. ¿Vale? O sea, el gusto no es nuestra mejor ayuda. ¿Bien? Es que me habían dicho que me quitara los hidratos de carbono y el azúcar. Exacto. Y eso sí que lo he hecho. Vale, ¿eso por qué? Porque es ácido. El azúcar es ácida y los hidratos de carbono refinados son ácidos. Y entonces usted ya tiene bastante, Joaquina, bastante ácido en sus mucosas como para que tome más ácido. Bien, esto es un tratamiento básico, pero hay muchas más cosas que se pueden hacer con ozono, con muchas cosas. ¿Bien? Lo que le voy a recomendar es primero para su flora intestinal, que es muy importante, Joaquina, que tome sin violine, sin violine, sin violine, sin violine, vientre plano. Sí. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me tomó esto? De esto se va a tomar una cápsula por la mañana y otra por la noche. Antes del desayuno. Antes del desayuno. Fueron las comidas durante dos meses, para empezar. Vale. Depende de su grado de afectación, pero empiece por dos mesecitos. También le voy a recomendar el inmuno plus, inmuno de inmunidad. De la inmunidad, inmuno plus. Sí. Esto le va a aumentar esa mejora en las células defensivas. ¿Y esto cómo lo tomo también? Por la mañana y por la noche también. Una y una. Una y una. Una y una. De acuerdo. Y también puede tomar el producto que es Q10 plus. Q. Q10 plus. Q10 plus. De este le recomiendo de mundo natural. Sí. ¿De acuerdo? También por la mañana y por la noche. Una y una también. Exactamente. O sea, que lo puede tomar junto las tres juntas. Las tres juntas. Las tres juntas. ¿De acuerdo? Alguna vez, si tendría que hacerse algún tratamiento con ozono en la zona intestinal y en la zona vaginal. Que eso ya es una especialidad. Que bueno, si está aquí en Madrid, también podría venirse a mi consulta. Y ahí le haríamos un tratamiento especial. ¿De acuerdo? Pero eso es importante que empiece a tomarlo cuanto antes. ¿Eh? De acuerdo. Esos tres productos que le acabo de recomendar. ¿De acuerdo, Joaquina? De acuerdo. Muchas gracias. Que se mejore. Que se mejore. Venga. Gracias. Adiós. Buenos días. Gracias a Joaquina por su llamada. Recuerden que los productos que recomienda el doctor Isidro Vázquez en este programa. Pues se pueden obtener tanto en parafarmacias, hervularios, como en las parafarmacias de Mundo Natural. Que tenemos dos en Madrid y una en Valencia. Calle Esconsura, Calle Alcalá. En Valencia, al lado de la Plaza España, en la Gran Vía Ramón y Cajal. Y ahora desde Liria, Valencia, tenemos con nosotros a Yolanda. Yolanda, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Sí. ¿Cuál es su consulta para el doctor? Sí, quisiera consultar al doctor. Yo padezco de rosácea desde hace tres años. Esto me coincidió cuando empecé con la menopausia. Y bueno, cuando llega la primavera, sobre todo la primavera, tengo brotes muy fuertes como el que tengo ahora en este momento. Entonces quisiera preguntar qué solución me podría recomendar para mejorar mi estado de piel, en mi estado de piel en general y sobre todo estos brotes que tengo tan a menudo, pecor, escozor, dolor, a veces me impide incluso hablar. Esa es mi consulta. Vamos a ver, vamos a ver, Yolanda. Tengo buen recuerdo de su ciudad. He estado allí haciendo cursos, cosas muy bonitas y me encantó. Gente muy agradable. Bien. Vamos a ver, mire. Esto tiene que ver con dos aspectos básicos. Uno que es la zona intestinal y otro con el funcionamiento hepático. La piel está depurando. En vez de hacerlo por vía intestinal o vía renal, las toxinas las está echando por la piel. Pero esto es una cosa que no debe ser de ahora y es crónico. Se cronifica cuando ahí está taponado alguno de estos órganos de limpieza. Mire, le voy a recomendar primero para este intestino el simbioline vientre plano para regularizar la eliminación del intestino. ¿Al baño va bien, supongo? Sí, muy bien. Perfecto. Por eso con esto yo creo que le va a ser suficiente. Que se tome una capsulita por la mañana y otra por la noche. Muy bien. ¿De acuerdo? Calcúlese eso al menos hace un par de meses y luego un mes más solamente una por la mañana. Muy bien. El tercer mes. ¿Vale? Luego tiene que tomar también un importante que puede tomar es el Depur Plus. Depur Plus para mejorar toda la metabolización de las grasas y de la piel, la regeneración de la piel. ¿Bien? Ajá. Esto viene en líquido. Tómese una cucharita, una cucharita, desayuno, comida y cena, desayuno, comida y cena, durante estos dos meses que le vienen ahora. ¿Vale? Muy bien. Y esto es para depurar, limpiar. Su hígado. Sus toxinas. Muy bien. Para que limpie a través de la bilis y no a través de la piel. Ah, muy bien. Eso dos meses. Y luego, de fondo, hasta que le haga falta, una cucharita por la noche sin tiempo límite. Le digo que esto puede ser varios meses más. ¿Eh? Muy bien. Y luego... Y que lo puedo tomar de manera constante sin ningún problema. Sin ningún problema, no. Con mucha seguridad que le va a venir bien. Sí, sí, yo encantada. Exacto. Porque se pasa muy mal. Vale, y luego quiero que tome, por favor, el Omega 3 Plus para mejorar... Estoy tomando, Omega 3 Plus sí que estoy tomando. Perfecto. Adelante. Con esos tres... Eso también de fondo, ¿eh? Toda la noche se toma usted una o dos capsulitas. Ajá, muy bien. ¿De acuerdo? Con esto mejoraré. Muy amable, ¿eh? Gracias. Que vaya bien todo, Yolanda. Gracias. Gracias, muy amable. Adiós. Gracias a Yolanda por su llamada. Me llama la atención que en muchos casos que hay afecciones en la piel, siempre comentas tú que es que no, digamos, se está depurando por donde se debe, ¿no? Claro, la piel es un órgano secundario de eliminación. Es decir, nosotros tenemos el pulmón que echamos mocos, o por la nariz echamos mucosidades para eliminar sustancias mucogénicas. O bien por el intestino. A veces personas que tienen diarreas o que tienen problemas de mocos o sangre están eliminando también la caca. Es muy sencillito. El sistema urinario es importante. Para todo lo que va es hidrofilo. ¿De acuerdo? Pero cuando estos tres órganos básicos no funcionan, hay una miga que se llama piel que aporta lo que los otros a veces no pueden hacer. Además de ser un sistema de proyección del cerebro. O sea, problemas emocionales pueden crear problemas en la piel solamente por el sistema de relación con el mundo exterior. Entonces, la piel tiene esa doble versión. Sí. La frontera con el mundo exterior y también la frontera con el mundo interior. Da las dos caras. Sí. Entonces, depuración y equilibrio emocional. Desde luego. Tenemos con nosotros ahora a Eva, que nos llama desde Madrid. Eva, bienvenida al programa. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Muy bien. Hola. Cuéntanos. Buenos días. Buenos días. Sí. ¿Cuál era su consulta? Sí, mi consulta es sobre, vamos a ver, en la zona del cuello a veces noto como que está un poco tirante y como que está agarrotada, pero solo a veces y es temporal. Vale. ¿Es el centro de la nuca o es un lateral? A veces es un lateral y otras veces es ambos lados debajo de la mandíbula. ¿Debajo de la mandíbula? Sí. Vale. ¿No tiene problemas de salivación? No. No, solamente es esa zona. ¿Le ha dolido alguna vez el hombro o la cabeza? Sí, sí. Sobre todo a veces la cabeza, sí. A veces la cabeza. Sí. ¿En qué zona concreta de la cabeza? ¿En la parte de arriba, en la parte de la... A veces en la base. ¿En la base? En la base, sí. Vale. De la nuca, me refiero. De la nuca. Y la zona lumbar, los riñones y todo eso, ¿alguna vez lo ha molestado? Sí, 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 sí. ¿Alguna vez, no? Sí, alguna vez y bastantes veces. Claro. Para mi gusto. Claro, lamentablemente. Bueno, vamos a ver. A ver, posiblemente, Eva, la situación sería más bien de tipo anatómico-funcional. Es decir, está relacionado con una alteración de la columna lumbar o el sacro. Sí. Que repercute, como una especie de sacacorchos, que llega hasta la nuca. Ajá. Entonces, el dolor de arriba. Sí. Pero la causa está abajo. Ajá. Bien, entonces, lo primero hay que estudiarle bien la columna, los ligamentos y las cadenas musculares. Ajá. Que le están repercutiendo en la cervical. Sí. Bien, entonces, eso con un osteópata necesita ir a que le miren, o si usted está interesada, me llama y ya le hago yo un tratamiento de osteopatía. Y eso es lo básico. Pero mientras llega a eso, si puede, le podría recomendar que tome un producto que se llama Tendi Plus. Tendi Plus. Tendi, porque su problema está tendinoso ligamentario. Ajá. Entonces, esto necesita bajar esas contracturas con un suplemento de una serie de minerales que tiene este producto, es el Tendi Plus. Que, de momento, como mínimo, tómelo por la mañana y por la noche una cápsula. Ajá. Vale, una cápsula por la mañana y por la noche. Sí. En principio, podría beneficiarle también el Q10 Plus. Q. Q10 Plus. Q10 Plus de mundo natural. Porque está bioestabilizado ya. Ajá. Y esto también se toma una pastita por la mañana y por la noche para mejorar la circulación muscular. Ajá. Que le quite esas contracturas. Vale. Que eso es necesario. Eso es necesario tomarlo. Perfecto. Pero acuérdese, si quiere resolver la situación, hay que ir también a la parte anatómica, muy importante, para que no tenga tensiones de tipo compensatorio en su columna lumbar y que repercute en su columna cervical. Ajá. ¿Me ha entendido bien, Eva? Perfecto, perfecto. Sí, le he entendido porque, además, la descripción que me ha hecho de las dolencias es que las padezco. Sí. Vale, pues no padezca más y empieza a disfrutar. Vale. Busque soluciones. ¿De acuerdo, Eva? Muy bien, gracias. Ojalá que le vaya bien. Gracias, gracias. Gracias, gracias por su llamada a Eva. Teníamos una llamada, María Luisa, desde Castellón. Pero se ha cortado, están intentando recuperarla. Así que me han indicado que estaba preocupada por el colesterol. Digamos, podemos hacer, si no recuperamos la llamada que tenemos, creo que algún otro en espera. Indicarle algo, algún consejo, algo que pueda tomar para que se encauce, porque a veces se nos esboca desde el colesterol y no puede ser. Sí, 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 sí. El colesterol lo nos traen muchas personas por un poquito de cabeza, precisamente porque el problema es casi de cabeza el problema. De cabeza significa que el 80% del colesterol depende de nuestra actitud de la vida y el 20% de lo que comemos. Claro. Entonces hay muchas personas que lo que hacen es tomar unas dietas muy estrictas, que son sanas, pero que no llega a conseguir una dimensión clara. Pero podríamos decir, a nivel general, no estamos hablando de nada en concreto, un producto que está funcionando muy bien, que es el Divecol, que este producto, el Divecol, va a bajar los problemas de tanto de azúcar, o sea, mejorar la metabolización del azúcar, del colesterol, y que realmente los resultados son muy favorecedores de este metabolismo. Hay otras cosas más, pero bueno, así a nivel general podemos empezar, sí, por eso. Muy bien, recuerden, ya lo decimos, que los productos que recomienda el doctor Isidro Sánchez están en parafarmacias, están en herbolarios, y por supuesto, en las parafarmacias de Mundo Natural, que ya sabemos que hay dos en Madrid, la calle Escosura, número 7, y la calle Alcalá 129, Escosura, como es pequeñita, yo no me he acordado del número, pero ya me he puesto la chuleta. Y tenemos también, por supuesto, la Gran Vía Ramón y Cajal 35, al lado de la Plaza España. Ahora, precisamente, desde Madrid, nos llama José Antonio. José Antonio, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ¿cuántos? Hola, bueno, buenos días también a todos. Buenos días a todos, desde el programa también. Sí, sí, que vamos, es fantástico. Yo lo suelo seguir cuando puedo, por el trabajo y eso, pero vamos, tiene cosas muy interesantes. Bueno, gracias. Del mundo natural. Sí, sí, vamos, es que yo creo que, vamos, no sé, para mí, yo soy de las alternativas, entonces prefiero utilizar más de esa vía. Sí, sí, si es necesario, sí. Cuéntanos, José Antonio, por favor. Pues, sí, pues mira, es que yo, bueno, llevo ya como un par de años en el que, bueno, me suele pasar cuando, cuando tengo, sobre todo, no he analizado cuando tengo cambios de temperatura corporal, sobre todo invierno, verano, todo eso. Es que me salen como una especie de salpullido en la frente. Y yo he ido al médico, ¿vale? Porque, bueno, tampoco sabía si eso era de mucha importancia, ¿no? Y a mí me dijo la doctora en su momento, en la consulta, que podía ser que, bueno, que era algo alérgico. Entonces, yo había pensado también que podía ser el sudor, algo así, pero claro, yo, en vez de que me recete pastillas de estas de alergia, que me pueden, a lo mejor, perjudicar o lo que sea, pues, hombre, a mí me gustaría ver si había alguna alternativa, que a mí me gustan estas alternativas sobre este tipo de salpullidos que me salen en la frente y parte de la cara también. Supongo que eso de alternativa, ¿a tu novia no le gustará que alternes por ahí? No, no, bueno, ya novia ya no tengo. Bueno, entonces, hace ya dos meses que ya no... Estás alternando ahora un poco de tranquilidad. Mira, vamos, ahora fuera de bromas, lo del sudor tampoco tiene mucha coherencia que te han dicho esto. ¿Por qué? Porque supongo que sudas por toda la cabeza y por todo el cuerpo. Sí, sí. Bien, por lo tanto, el sudor solamente localizado en una zona no te va a dar una reacción tan agresiva o tan molesta como en la frente, ¿no? Mira, yo te preguntaría, José Antonio, ¿qué tal a nivel de preocuparte por los demás? ¿Te preocupa mucho cuando algo le pasa a alguien? ¿Te da penilla? Pues sí. Ok. Vale. Alimentación, supongo que la haces buena. Sí, normal, además, viendo al gimnasio y todo, o sea que no... Bueno, hay gente que va al gimnasio y come mal, pero tú vas al gimnasio y comes bien. Aparte de eso, tu aparato digestivo a nivel intestinal, tu hábito intestinal, ¿es diario y va bien? ¿Te encuentras a gusto cuando haces de vientre? Sí, sí, normalmente voy bien. Vale, bueno, pues no vas bien, José Antonio. Vas bien, quiere decir que vas suficientemente abundante, pero dentro de tu intestino están inflamadas las paredes del intestino. Aunque las heces, ahí va, ese es el puntito. Entonces, podemos llamar una especie, con perdón, una especie de colitis, pero que no es una diarreica. Es una inflamación de la mucosa del intestino grueso. Bien, esto te puede influir también en tu espalda, pero bueno, alguna vez que hayas tenido algún problemita de lumbares, pero bueno, no es importante. Te voy a recomendar que tomes sin violine, sin violine. Sin violine. Sin violine, vientre plano, porque te va a ayudar a mejorar la mucosa intestinal, ¿de acuerdo? Con la flora, y que te baje esa inflamación. De esto te tienes que tomar una pastillita por la mañana y otra por la noche. La de la noche no me la olvides. La de la mañana, si te olvida un día, no me importa. Pero la de la noche, por favor, no. ¿De acuerdo? Esa por la mañana y por la noche. Calcúlate un mes y medio, más o menos, un poquito esto. Y de pur plus. De pur plus. Pur plus. De pur, de pur, de depuración. De pur, sí. Depuración plus. O sea, de pur plus, te tomas por la mañana y por la noche una cucharadita de desayuno. No sopera, sino de desayuno. Con un poquito de agua. Eso, cálcúlate que al menos de dos a tres meses. Ajá. ¿De acuerdo? Evita, por favor, los lácteos de la vaca. Ajá. Incluso, de momento, hasta la cabra y la oveja, yo lo dejaría un par de meses. Luego ya, cabra y oveja puedes tomar. Animales fuera. Animales de leche que no es del género humano. Ajá, claro. ¿De acuerdo? Porque eso congestiona más. Vale. ¿De acuerdo? Alguna vez una hidroterapia de colon te vendría bien. ¿Eh? Y si hará falta algún tratamiento homeopático, ya tenías que llamarme personalmente. ¿De acuerdo? Ah, de acuerdo. Pero empieza por estos productos, de verdad, y deja un poco que los demás sigan su camino. No te preocupes tanto por los demás. Ama a los demás y no te haga responsable de los demás. Muy bien. Pues, oye, pues muchas gracias. Ánimo, José Antonio. Gracias, José Antonio. Gracias. Gracias por su llamada. Hacía mención el doctor Isidro Sánchez, precisamente, la posibilidad de tener una consulta personal con él. Tenemos un número de teléfono de contacto, que ahí lo tienen, en 91 579 49 35. Ya digo, pues si ustedes están en Madrid o pasan por Madrid y quieren verle personalmente, pues sería la forma de contactar. Para todos los productos que ha recomendado él, para cualquier consulta telefónica, pues lo mejor que pueden hacer es ponerse en contacto con Mundo Natural. El número, el 91 445 31 45. Muy sencillo, 91 445 31 45. Recuerden que además tienen parafarmacias en Madrid y en Valencia. Y nosotros, yo creo que ya el Mundo Natural de hoy, el programa, lo cerramos, pero seguiremos, por supuesto, de lunes a viernes. Y si te parece bien, nos volvemos aquí. Por aquí, por la vida. Por aquí, por la vida. Por aquí, por la vida.